Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos cómo acceder y utilizar el sitio de microscopía virtual con la colección de laminillas de histología normal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana. Si estás tomando nuestro curso de histología, el enlace para encontrar el sitio de la colección de laminillas de la Universidad de Indiana se encuentra en nuestra página de Google Sites. Si no conoces nuestra página o no quieres entrar a ella, el enlace lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces estamos en la página principal, vamos a sitios externos, esperamos que cargue, buscamos el sitio donde se encuentra el microscopio virtual de la Universidad de Indiana, hacemos clic izquierdo, se abre automáticamente el reservorio de laminillas, entramos, observamos que la colección está numerada y que también incluye el órgano que se está mostrando en cada una de las laminillas, vamos a escoger cualquier órgano, en este caso el duodeno, se abre una nueva pestaña, una ventana nueva, depende cómo tengas configurado tu equipo, en este caso fue una nueva pestaña, el número de laminilla, el órgano, en este caso el duodeno, en una ventana pequeña. El sitio de microscopia virtual de la Universidad de Indiana utiliza una aplicación que se llama Sumify para manejar sus laminillas virtuales. Sumify nos permite hacer un solo clic sobre la imagen y nos vamos acercando, simulando un aumento de poder de aumento con los objetivos del microscopio. También tenemos esta barra donde podemos alejar y acercarnos de manera más rápida, el más y el menos, que funcionan igual para acercarnos a un sitio específico o el scroll del ratón. Si hacemos clic en este recuadro con la flecha superior derecha, la ventana se maximiza y ya podemos observar el tejido con una mejor calidad en nuestra pantalla. Cuando el tejido esté con este aumento más grande, voy a esperar que se renderice un poco la imagen. Bien, ya se está renderizando, nos podemos desplazar igual arrastrando con el ratón a diferentes sitios. Podemos hacer enfoque con el recuadro que aparece aquí arriba a la izquierda, haciendo clic en un punto específico, esperando a que se cargue la imagen o simplemente con las flechas del teclado, con las flechas direccionales del teclado. Con este sitio podríamos hacer una revisión y una exploración de tejidos y de órganos para revisar sus capas y para confirmar las características de identificación. Lo que no podemos hacer es directamente tener un equivalente de zoom aproximado a los que usamos a los microscopios compuestos. No tenemos un equivalente de saber cuánto es 10x, 20x o 40x y tenemos la desventaja de que tampoco contamos con una reglilla de calibración. Entonces, te recomiendo que utilices este sitio para repasar la parte teórica, pero no nos va a funcionar mucho si queremos hacer algún tipo de análisis de imagen. Pues esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenidos de histología animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!